¿Qué es la democracia de la democracia? En mi primer gobierno, firmé con transparencia internacional, algo que ningún país del mundo lo había hecho, al usar buenas prácticas. Entonces, el país no va a cesar en la lucha por la transparencia, la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Al margen de que nos quieran dar una receta o la otra, nosotros, los hondureños, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Porque es bueno para Honduras, hoy y mañana. En esa ruta, nosotros aspiramos a tener el sistema de transparencia y lucha contra la impunidad líder en América Latina. Y en enero, ustedes conocerán un esquema de primer orden. Con respecto al tema de la Masi, hay que entender que nosotros le pedimos a OEA que nos acompañara en un esfuerzo. Ni sabían ellos que se iba a llamar Masi. Y algunos de los que ahora son grandes defensores de Masi estuvieron en contra siempre. Porque estaban a favor de la Sisi. Y otros lo hacían por estar en contra de lo que estábamos proponiendo. Porque se beneficiaban de la corrupción. Se beneficiaban de lo que no se estaba manejando bien. Se beneficiaban de cosas irregulares. Pero ahora, cambian de discurso. En ese sentido, quiero recordarles que también yo hice un acuerdo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con OEA. Que nos brindara un espacio de evaluación. Y están trabajando en la evaluación si no es que ya la han terminado. Siempre ha caminado solo. Siempre. Y reconocemos los errores, las debilidades. No podemos dejar de reconocerlas. Estamos trabajando para corregirlas. Y me parece que antes de Masi, durante Masi. Y si Masi no sigue, después de enero del próximo año, nosotros caminamos solo perfectamente. Así es que es un tema que para el Poder Judicial no es de vida o muerte. Es un tema de salir adelante día a día con las misiones que constitucionalmente se nos encomienda. Sí. En el 2017 se presentó el exdirector representante de la Masi, don Juan Jiménez Mayor. A firmar un convenio con nosotros. En ese sentido, nosotros lo firmamos, lo vimos bien. Donde se comprometía a la Masi a apoyar a este órgano contralor, a cooperar de acompañamiento. Pero la verdad, y solamente la verdad, ellos solamente firmaron ese acuerdo. Pero nosotros no hemos tenido ningún apoyo de acompañamiento, ni apoyo de ningún otro tipo por parte de la Masi. Solamente fue una firma de un convenio. Por lo tanto, pues, obviamente yo no puedo decirle, pues, qué tan buen papel ha desempeñado. Porque obviamente con nosotros solo fue la firma de ese convenio. Es un aspecto de acompañamiento, apoyarnos en todo aquello de capacitación, apoyo tecnológico, apoyo para combatir y prevenir la corrupción. Pero no tuvimos ese apoyo. Bueno, yo pienso que, en mi opinión, no es una opinión colegiada de los magistrados, sino una opinión mía como presidente y como hondureño. Pienso que aquí habemos hondureños, existen buenos hondureños. Tanto los periodistas como los que me están entrevistando desde el momento que están contratados por los diferentes medios de comunicación es porque son probos y tienen ética. Pues así somos los funcionarios también. Creo que hay funcionarios, hay periodistas contratados también en el sector público y creo que tienen ética y son probos. Creo y considero que sí existen buenos hondureños, que sí podemos sacar adelante este país y creo que podemos luchar contra la corrupción. Gracias.